Luego que se conociera un caso de COVID-19 en el municipio de Arauca por parte de un trabajador de una empresa petrolera contratista a la occidental de Colombia, OTSI, la Administración Municipal tomó las siguientes medidas para la capital araucana. Son medidas que hemos adoptado con mucha responsabilidad. También tuvimos reuniones con los comerciantes, escuchamos sus necesidades. Aquí se trata de favorecer a la comunidad, en este caso a los comerciantes, pero no poner en riesgo la vida y la salud de las personas que viven en el municipio de Arauca. ¿Qué medidas adoptamos? ¿Tomamos el pico y cédula? ¿Sigue igual? ¿Permanece el pico y cédula igual? ¿Desde 5 de la tarde a las 5 de la mañana habrá toque de queda? Las actividades comerciales, las diferentes actividades comerciales que dispuso el gobierno nacional, se les dio apertura aquí en la ciudad de Arauca, pero con un protocolo que deben cumplir esos comerciantes. Un protocolo que está en el decreto 045, que es el decreto que empieza a regir a partir de hoy por parte del municipio de Arauca, por parte de la Administración Municipal. El protocolo debe ser enviado a la Secretaría de Salud del municipio de Arauca, él verifica el protocolo si cumple con las exigencias de las autoridades en materia de salud. El alcalde del municipio de Arauca, Esgar Fernando Tobar, dijo que la Unidad Administrativa Especial de Salud visitará los establecimientos comerciales para ver si están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. La Unidad Administrativa Especial de Salud visita el establecimiento de comercio y constata que efectivamente se está cumpliendo el protocolo. No pensemos que hoy los comerciantes pueden abrir todos sus negocios al mismo tiempo y la gente puede salir a la calle. No, señor. Los comerciantes deben hacer una solicitud a la Alcaldía de Arauca, deben ajuntar un protocolo y la Unidad de Salud verificar que se va a cumplir, verificar que en el establecimiento de comercio están las condiciones. Una vez verificado este protocolo, se da la autorización para que el propietario del establecimiento aperture, lo abra al público. Otra de las medidas es que los domiciliarios y los comerciantes deben conocer las medidas de bioseguridad para poder funcionar. Sí, otras restricciones importantísimas, los domiciliarios. Aquí se trata de que los comerciantes de la mano de la Cámara de Comercio, de la Unidad Administrativa Especial de Salud, de la Alcaldía de Arauca, soliciten el acompañamiento. No es excusa el desconocimiento de la norma. Así como a ellos les favorece que la Administración Municipal se dé un día más para hacer actividades de comercio, también que conozcan cuáles son los requisitos para que los comerciantes aperturen su negocio y para que los domiciliarios presten un servicio. Son protocolos y exigencias que se deben cumplir. Las personas que deseen realizar ejercicios deben ser con el pico y cédula y desde ahora irá de 5 a 7 de la mañana. Para hacer ejercicios en Arauca de 5 de la mañana a 7 de la mañana. El decreto sigue igual, lunes, miércoles y viernes, estos tres días. Ejercicios individuales, ejercicios que no pueden ser en grupo, no más de un kilómetro del domicilio de la residencia de la persona. Los menores de edad podrán salir tres veces a la semana por media hora en las horas de la tarde. Se reglamentó la salida, el aire libre, el espacio público de los menores de edad, lunes, miércoles y viernes, de 4 y 30 de la tarde a 5 de la tarde. El padre debe ser una persona, o el acompañante del menor mejor, debe ser una persona responsable. Entonces, son disposiciones que debemos cumplir. La policía estará atenta a aplicar las sanciones. No queremos eso. Ya todos conocen el decreto. La Cámara de Comercio está trabajando en la socialización. No saldrá todo el mundo, todos los comerciantes, a abrir sus negocios. Hay ciertas restricciones. Se permite el ingreso de una persona, de dos personas, tres, no más de diez personas, dependiendo de la distancia mejor, dependiendo de la dimensión del establecimiento de comercio. Estas medidas fueron tomadas por la Administración Municipal a partir del 11 de mayo y luego que se conociera un caso de COVID-19 en la capital araucana. La Cámara de Comercio está trabajando en la capital araucana.